Bueno pues ya estamos de vuelta aquí en VIPink Y como se los hemos dicho Un grupo naciente De bellos rostros Muy juvenil Muy talentosos Oye que te tomas Mira un cafecito Te cayó bien el 14 de febrero Mijos si tu me dices que me cayó bien el 14 de febrero Estas dando por entendido a todos mis amigos Que soy una pasiva Voy a tus palabras aquí en VIPink Será o no será cierto Ya sabemos algo de ti que no conocemos Ellos son Dogma Ya venidos Oye estamos Celebrando muchas cosas con ustedes El 14 de febrero que fue ayer Pero además su nuevo Este es un LP Y bueno pues ¿Por qué no nos cuentas acerca de este Nuevo bebé de ustedes? Es nuestro hijo ¿De los seis? Ajá Son seis canciones Dogma con doble M Se llama On Y las seis canciones son Bueno Cuatro de las canciones Son composición de De Andrés y Adrián Que pues Componen, cantan Son muy talentosos Y las otras dos canciones Son de los seis O sea se juntaron Ajá Yo creo que fue eso Y bueno Sé que vienen también de teatro Han hecho teatro todos Sí de hecho nos conocimos en una obra de teatro Los seis somos actores de teatro musical Yo te vi en No me puedo levantar Ajá Mira yo estoy en todo Estoy en todo Este nos conocimos en Nos el musical Ahí nos conocimos los seis Y de ahí surgió la idea Les dije que por qué no armamos un grupo Así casual Sí casual O sea yo No creas que fue un casting De Ajá No fue un casting de Oye Si no fue Cada uno les fui haciendo la invitación Y empezó como un juego Y ahorita ya estamos ya con el disco Estrenando el nuevo video Que ya está en nuestro canal de vivo Ahí ya lo pueden ver En arroba Dogma oficial O Dogma Bebo Ahí lo pueden ver Fíjense que Que para esta invitación De que Dogma estuviera aquí Cantidad de fans Nos han escrito así de Por favor que vaya Dogma Inclusive una de nuestras queridas amigas Que ya estuvo aquí en el programa Ani Salomón Ah claro Ani Que vaya Dogma tu programa Porque se van a divertir Y yo dije pues Hay que decirle a Dogma que venga Pues aquí andamos ¿Por qué nos llamamos Dogma? ¿Por qué Dogma? Porque Primero la idea fue de un amigo O sea nos dijo el nombre Tardamos un ratito En decidir cuál iba a ser el nombre Y ya que lo escuchamos Fue así como Ah ok Suena fuerte Aparte decíamos A ver si se escucha bien Dogma Dogma Sí se escucha bien Era un hombre fuerte Y es creer en algo Sin necesidad de pruebas De algo tangible Entonces Eso es para nosotros Este proyecto Nada te asegura Nada ni nadie te asegura Si va a funcionar Si no Pero nosotros creemos Los seis Creemos en esto Siete con Luli Que es nuestra manager Es que viene mucho colación A lo que decía Lalo Acerca de Tenemos un sueño Y pues hay que ir por él Claro Fuera dogmas Sí Fuera dogmas Es lo que queremos transmitir Que todo lo que quieras hacer Pues que lo hagas No importa que te digan O sea si te dicen que sí O no se puede hacer O no lo puedes hacer Oye pero Memo quiere ser trapecista Pues hazlo Estás a tiempo A mí que es tarde De ser trapecista A Robert Que le encanta el tubo Oye Robert ¿Qué te saben? Pues aquí me vienen A balconear A ventanear Oye Adrián ¿Se han encontrado Con algún obstáculo todavía? Nos hemos encontrado Con bastantes retos Ok Y creo que todos Bueno En compañía Nos hemos ayudado Para sobresalir O sea para Para sobrepasar Esos retos Y por supuesto O sea es una industria Muy difícil Ok Perdón es que recibimos Recibimos Acto tres Tenemos que llorar todos Recibimos indicaciones De cabina Que hay que acatar También Pero bueno Hay que acercarnos Al micrófono Dicen Es que te dije Del tubo Y luego la pasiva Y luego el micro Es que no lo pasa No lo quiere pasar ¿A qué vengo? ¿A qué vengo? Vamos a balconear mi vida ¿Y cosas positivas Que han tenido? Muchísimas Pero creo que La más importante Es la gente Que hemos conocido Los dogmáticos Creo que ellos Nos han dado Muchísima fuerza Nos acompañan Nos están apoyando Y creen muchísimo Yo creo que eso Es una de las cosas Más positivas Fíjense que Aquí al programa Han venido Muchísimos artistas Y la verdad Tanto fuertes Como nuevos Como nuevos Y es sorprendente Ver a los fans Que están allá afuera Que los siguen Eso es muy emocionante Yo creo que son los de Memo Ya los vieron Qué padre Eso es emocionante Es muy padre Por ellos yo creo que También le echamos más ganas Y ellos mismos Y estamos transmitiendo Este mensaje A todos ellos Porque creemos Que a través de la música Podemos conectar Con toda la gente ¿Te acuerdas Cuando tú eras Antes de ser Lo que estás En este grupo Como una gran actriz Y cantante ahora Cuando eras fan Porque supongo Que fuiste fan De alguien alguna vez Sí, claro Claro Siempre hay alguien Al que admiras Al que te Te inspira ¿No? También a sacar este lado Que dices Ah, yo quiero ser así Claro Ya estuviste de ese lado De los fans Todos nosotros Hemos estado Del lado De los fans De Madonna O de Talío Y ahora que dan este salto ¿Cómo es su relación Con los fans? Es muy cercana ¿No? Sí, creo que Es cercana ¿Sabes qué? Es lo que dice La güera Que es muy cercana Ya es una relación Como de amistad Que los ves Y yo creo que hasta Los vemos más a ellos Que a nuestras propias familias Pregúntale a Selena Te lo juro Te lo juro Y este Y es padre ¿No? Oigan, pero no creo que Se rompe un poquito Ya como La magia La magia Bueno, es el artista A quien admiro Y ya después Ya te tratas como Pariente No, yo creo que No, yo creo que La magia Se hace en el escenario Así es Ahí es donde Bueno, pero no subes A todos los fans Al escenario No, pero ahí es donde Ellos pueden disfrutar La magia De lo que uno hace Y yo creo que Por eso no se rompe Porque siempre en el escenario Tratamos de Que fluya esa magia Y que Abajo del escenario Somos cuates Somos amigos Y nos están apoyando Entonces Hay un cariño Ok Y entre ustedes Son muy cuates ¿Sí? Sí Un poquito broncas Así Digo, son chavos Y la Píldora la trae De piel ¿Por qué lo dices, Memo? ¿Por qué lo dices? No sé Mira cómo lo estás viendo A tu hermano No, es raro, Memo Pero la verdad Es que sí Nos llevamos muy bien O sea, es raro Ah, es raro, Memo No, o sea Sabemos que es raro Que O sea, seis personas Que Se ven tanto Igual es como dices Ay, claro que va a haber roces Pero Nos llevamos Nos llevamos bien Es un mechón Y yo recuerdo En mi generación Había un grupo Donde una chica Tenía un mechón Y te digo Cómo acabaron En un escenario Como, como A ver, cuéntanos Ya que estás ventaneando a todos Casi no te gusta No, la verdad Es que nos llevamos muy bien Como todos Tenemos también Nuestras Nuestras diferencias Pero son Como dice Damiana Son seis opiniones diferentes Pero Al día siguiente Ya estamos como si nada O sea, no pasa nada Oigan, ¿y por qué De pronto deciden hacer un grupo Un grupo pop Y no otra cosa? Lo comento Porque la industria Ahorita está pasando Por un momento de crisis Muy fuerte ¿Por qué apostar Por un grupo pop? ¿Por qué apostar? Porque creo que actualmente Las nuevas generaciones No hay como un nuevo grupo Un nuevo artista pop Del cual como que se puedan agarrar Siempre nos hemos ido Como generaciones atrás ¿No? De Timbiriche O Los regresos Los regresos Los reencuentros Todo eso Pero actualmente ya Es como mucho Mucho solista O se van mucho Para la parte gringa Ariana Grande Justin Bieber Y demás Y quisimos como justamente Esa es la propuesta de Dogma Agarrar un poquito De 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 Los gringos de allá Agarrar un poquito De los pop Del pop de los noventas Y Y aquí está Dogma Por eso arriesgarnos Al pop Y aparte porque está padre Jugar con armonías Y como Este rollo Bueno, la idea Todo empezó con O sea, Lalo Diciéndonos Pero Se hizo bien padre Porque Justo ahora Con On Con el Nuevo sencillo Bueno, con Prohibido Que es el nuevo sencillo Ahí se Se ve eso Se ve Algo que Bueno, Adrián Tú cuéntales esa Experiencia Cuando escuchaste En la grabación Te diga Es que Es chistoso porque En el estudio No, no, no En el estudio Nos iban poniendo Voces Track por track Y este Y se escuchaba bien O sea, pero Pero cuando ponían Las seis voces juntas Era Era ahí cuando Nosotros decíamos Eso es Dogma Seis armonías Seis voces Y bueno O sea, esa es nuestra esencia La parte vocal Y obviamente también En el show Van a encontrar Vale Van a encontrar Este Mucha teatralidad Porque nos encanta El show Eso está padre Somos bien intensos Somos súper intensos Los confunden con Pandora Oye, pero ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Pues van a estar Las gordas La que quieras Igual ¿Por qué pop Y no reggaetón? Porque ya hay mucho reggaetón Ya hay mucho reggaetón Dale Ya hay mucho reggaetón Dale No, precisamente Por lo que decía En el momento En el que nos juntamos Todavía no empezaba Todo esto de los reencuentros Y ese nicho Ese espacio Estaba vacío Y dentro del pop Solamente había algunos grupos Que son grupos de puros hombres Estaba vacío ese espacio En la música aquí en México Entonces dijimos Queremos entrar ahí Que sea pop Obviamente Con todo el sonido nuevo Que viene junto con Música electrónica Igual después Hacemos como un feat De alguna de nuestras canciones En reggaetón Claro Imagínate Son seis personas distintas Y te influyen Totalmente Mira, yo aquí los veo Como que no sé Como que me imagino Que va a terminar Siendo esposa De un gobernador No sé Que se vaya a suicidar Oye Por amor Por amor Por amor ¿Trales? La gente que habla De que van a dar con De 50 años ¿Él? Edicción 2016 Edicción es el programa Oye, pero ¿Si eres muy intenso? Sí ¿Ya ves? Ya empezó Sí, pero tampoco para Yo creo que toda esa intensidad La saco en el escenario Y ya Cuando después de un show Ya es como Tranquilidad Saca el foie ¿Quién es el más El que lo saque de una vez? Ah ¿Quién es el más enamoradizo De ustedes tres? Tú O sea, tú Adrián ¿Adrián? Tienes cara de enamoradizo Sí Ándale, sí es No, no ¿Es pilar y cam? No, es enamoradizo Es coqueto Es coqueto Coqueto No, pero No Tiene unos ojos Y Carlos Vidente Yo creo que los tres Tenemos un poco Pero para mí Adrián es muy coqueto Andrés es muy romántico Y tú Tú eres un tigre A mí como que me dan Mis noches ¿No? De ambos Y el más sexual Ay, sí lo sabemos Ella tiene cara de que es muy sexual No, es que Las caras vemos Corazones No sabemos Corazones Las caras vemos Co-razones ¿Cómo no van a saber? Pues es que Todos somos super pasionales De verdad De verdad Todos somos super pasionales O sea, ¿estás en su horchata ahí entre ustedes? Pero aunque somos pasionales Yo creo que Por eso nos toca el escenario Como ahí desfogarnos Porque no hay de otra Nos gusta lo prohibido Exactamente Viene lo prohibido ¿Qué es prohibido para ti? Prohibido para mí Casi todo Nos lo prohíben La verdad Lo más La manager Se los prohíbe Porque ahorita le damos cuello La manager No, creo que Bueno, es que ya voy a intensiar Intensar Hay que subir el rating aquí, mija No, pero lo prohibido Creo que es lo más Mira Sí, tú dale Tú dale Sin bronca Es tentación Te lleva a la obsesión Un poquito Creo que todo Todos tenemos Distintas cosas prohibidas ¿No? Cada quien se pone Ciertos Límites Y la canción habla Sobre un amor prohibido Sobre un amor que por Una u otra Amor prohibido No, o sea Es un amor que No se puede dar Que por alguna u otra razón No se puede dar Más bien yo creo que la canción Habla de límites De este amor que se encuentra Con límites Y con una estructura Y entonces Por favor O tal ya si se aprenda En la coreografía De prohibido Ahora sí La tienes que aprender Y entonces Es este deseo de amor Ya me dio calor Ya me dio calor Vamos empezando bien Primero las damas Usted que Caballero Ya le vi el pectoral No, pues ahorita Lo lo encontramos Pero Perdón ¿Y luego? No, pues eso habla la canción Que por cierto Estamos muy contentos Porque hoy ya salió el video Ya lo pueden ver En el Aquí Aquí lo vamos a estrenar Es más que les parece Si lo estrenamos de una vez Sí Sí, sí, sí A ver, preséntalo tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Bueno, pues tienen que ver Este video Prohibido Con mucho sudor Con mucha pasión No Despeguen su vista Ahora sí Esto es prohibido Disfrútenlo Esto es Dogma Vamos a verlo Venga Wouhou Radio Tv.mx Muchísimas gracias por presentarnos Este video en exclusiva Para VIP A robarle baile tantito De la coreografía No Fíjate que Hablando de eso Y de las De las Los grupos que regresaron Por ejemplo De Jeans Cuando están en el concierto No son los aplausos Los que se oyen Son las rodillas De varios de nuestra generación Que ya se escuchan Mija Otra cosa que ya les aplaudan Qué fino eres querido Pero Pero efectivamente Estoy viendo La coreografía Los vestuarios Están increíbles Muchas gracias ¿Quién diseñó los vestuarios? Los mandamos traer este De Nueva York No, no es cierto Ah, qué bárbaro Yo me la creo No, nos lo hicimos nosotros ¿Qué? ¿Ustedes lo hicieron? Sí Ahí los tienes Cosi, cosi, cosi Toda la noche Pues, platícanos también ¿No, verdad? Pues sí Aunque no Aunque no lo crean Sí Sí, un día antes Ahí estaba ahí creando Por ejemplo el mío El mío No, no hice todos, ¿verdad? Pero el mío sí Agarré ahí resortes Y me puse a ver Bueno, que me gusta esto A crear Sí Me gusta ese lado también Lo cual es que tienen libertad creativa Sí, nos fuimos de shopping Todos juntos Armamos, ya sabes Un grupo de WhatsApp A Parisina Y nos íbamos escribiendo Y nos íbamos escribiendo Bueno, pues yo quiero esto Y nos mandábamos fotos Y entonces ya Cada quien como que Coordinamos todo Lo compramos Y a mí también en la noche Me tocó ponerme a hacer A coser cosillas El ajuste Ajá Oye, me recuerdan a muñecos de papel ¿Se acuerdan? Ah, no sé ¿Ustedes vieron esa novela? No No Cositas yo creo que sí La está con la novela Era una telenovela Sí, claro Cositas Era una telenovela Donde había varios integrantes Que bueno Ricky Martin Pedro Fernández La dueña Bueno, ¿cómo se llama? La gaviota Eeeh Ajá Angelica Rivera Ellos eran Este grupo que se llamaba Sasha Sasha Así empezaba La telenovela Donde ellos creían en un sueño Y se juntaban Y de repente ¡Pum! Crecía Y era el grupo De sensaciones ¡Pum! 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 ¿Pum! 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 Tenemos las ganas Y tenemos la fortuna De conocer a mucha gente O sea Los dogmáticos Que nos están pidiendo En los programas Que por ellos Nos están abriendo Mucho Las puertas En lugares Que no creíamos Poder estar Oye Pero va por súper buen camino Porque ya le abrieron A Gloria Trevi En Pachuquilla ¿No? Sí Ahí estuvo A Gloria Trevi A Paticantú A Río Roma A Río Roma A C de 9 A C de 9 A Kinky Me explico Y van muy bien Mira La verdad Yo creo que Respondiendo a tu pregunta Creo que Para hacer música independiente Ahorita Vamos muy bien Y invitamos al público Así como invitamos al público A apoyar al teatro Igual La música independiente Nos falta eso Que nos conozca todavía más gente Y que se pase la voz Que se pase la voz Que se pase la voz Y que sea viral Y esto es lo que queremos Justo con Prohibido Que Prohibido llegue a todos lados Ahorita también ya nos dieron La noticia Que estamos en España Que estamos sonando en Ecuador Que estamos sonando en Perú Este Entonces Eso es lo que Lo que queremos Ahora Ustedes son actores Y están ahorita Por ejemplo En microteatro En Aradino Y De esa lana Juntan Y siguen apostándole por Dogma O hay una casa disquera Que dice Ahí van los millones No Todos son entre nosotros No Todos entreprendientes Sí Wow Bueno pues Entre nosotros Obviamente no estamos Estamos abiertos A que si algún día Llega una casa Que nos apoye ¿Verdad? Pero Pueden llamar al número No 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 Hemos tenido La gran bendición De que Mucha gente talentosa Que ya está en el medio Y todo De repente Nos volteaba Y dice Me gusta Nos voy a apoyar Yo les Por ejemplo Algunos de nuestros productores Se unieron Se unieron al barco Diciendo Yo creo en esto Y vamos a hacerlo Pero Regalando su trabajo Regalando trabajo Pero todo lo demás Si va de nuestra cuenta Y trabajamos un montón Y siempre es como Focus en Dogma Esto es para Dogma Comentaba Edna De repente Que un Sergio Gabriel Productor Enorme De México Que ese que hizo Gloria Trevi Ahorita el concierto Los haya visto Y haya dicho Va Confío en ustedes Crean ustedes Vengan y Ábranle Ábranle a Gloria Trevi ¿Cuál fue tu sentir Cuando te dijeron Vas a abrirle a Gloria Trevi? ¿Cuál fue el sentir De todos? No mangas Cada uno A lo mejor a ti no te gusta No a mí me encanta Es que yo de chiquita Imitaba a Gloria Trevi Y bailaba el pelo suelto Y era lo máximo Entonces para mí Y daba así A Gloria Trevi No Fue increíble Fue increíble ¿Y para ti? Para mí también O sea es una chava Que Yo no era tan chava Pero es Es una artista muy completa Y es muy pasional Y es muy entregada Y es alguien admirable Entonces cuando dijeron Eso es Tengo que aprenderle algo Tengo que aprenderle algo ¿Hablaste con Gloria? Bueno nos saludamos Pero Para así hablar de cuatros No Pero pronto Pronto lo haremos Ya para un cafecito Algo así Y para ti Abrirle a Río Roma En este caso Fue Fue muy importante También porque Hoy en día También es de los artistas nuevos Que también le ha costado Muchísimo trabajo Por ejemplo En Río Roma Hay Pepe y su hermano Que han estado también Desde chiquitos En varios proyectos Y es un ejemplo muy claro También Río Roma De que la Ahora sí que la Tenacidad Y jalan a la muchacha Y jalan a todos los chavos Entonces sí es Muy padre ver Y cómo nos recibe la gente Porque es Dices Es su público Y hay como que respetarlo Entonces Es padre Como conectar también Con el público de ellos Y conectó Y para ti Con Gloria Con Gloria Trevi Increíble Porque Después nos quedamos A ver su show Y también fue así como Wow No inventes O sea te prendes Es Padrísimo Los de los bombo Decían lo mismo Pudieron Pudieron tomar cosas De este show Por ejemplo Del de Gloria Trevi Y decir Me gustaría que en un show De dogma Pudiéramos tener Como algo así Fíjate que sí O sea El show que ella traía En ese entonces De película Sí Era muy teatral Entonces para nosotros Era como ver una comedia musical Aunque no tenía como Un texto Y demás Creo que siempre Artista que tenemos La oportunidad de ver Sea obra Sea show Sea espectáculo Siempre nosotros Estamos absorbiendo Absorbiendo Y queremos obviamente Mejorar el proyecto Y mejorarnos a nosotros mismos Entonces cada Por supuesto que a de Gloria También le agarramos mucho Y la conexión que tiene Con su público Es increíble O sea Esa conexión que tiene Cómo les hablan Cómo conectan Cómo están En la misma sintonía Cómo les hablan Eso es Pero bueno Están en teatro No pero Ya A quién quisiera Bueno quisiéramos Que a ustedes ya Alguien les abriera Su espectáculo Ya tuvimos la fortuna Y todos nos cerraron Ya tuvimos la fortuna Ya nos abrieron Un concierto Qué padre Fue Ruby Rex Un amigo Que trae un proyecto Increíble Trae música Es como pop Este Él le llamó De una manera Pop Hay que invitar A Ruby Rex Controvencia No me acuerdo No me acuerdo De la palabra Pero está increíble Su música También lo pueden Escuchar en Spotify Y en todas las Plataformas digitales Primero que te escuchen A ti A Dogma A los dos Los dos estamos Pero creo que es importante Entre nosotros También apoyarnos Y su música Es muy buena Su música Es muy buena También Ruby Rex ¿A quién quisieran Ustedes abrirle Así que digan A quién se aleje A mi Alejandra Guzmán Yo estuve con la Guzmán Hace 15 días Muy muy Y es un performance Y una mujer Tan entregada A lo suyo O sea de repente Te puedo compartir Que estaba yo En un ensayo De su gira mundial Y de repente Es que él es el que va A conectar los cables Sí claro Pero esto es importante A mí me impactó mucho De ver cómo corta El show Así a la mitad Córtale Quiero más luz Quiero esto Esto Y de repente Cuando retoma Tres, dos No es de Voy a tomar aire No Es como si le hubieras Puesto un pausa Y le quitas Le pones play Y otra vez lo retoma Desde Y se vuelve a la Guzmán Es impactante Esa mujer Córtale mi chavo Sí tendrían Mucho que aprenderle De la Guzmán ¿Están de acuerdo? ¿Y tú a quién? Yo creo que sí También a ella O a Sasha Ben y Eric Estaría buenísimo Hacer alguna La colaboración O artistas también Internacionales Bueno yo creo que Tendríamos muchísimas Muchísimas ganas Nos gustaría muchísimo ¿A vos no? ¿A quién no se les pasa? Katy Perry Juan Gabriel Sí La tigresa del oriente Luego nos dicen No es que Vayan a abrirle Pueden abrirle concierto A alguien que dices Bueno a lo mejor No es tanto como El target de la música Pero te puede sorprender Tanto Claro Que un adulto Le pueda gustar La música pop ¿No? O el público De Yuri O el público Como ustedes dicen De tal De Juan Gabriel Que les encanta Entonces yo creo que Como dice Adrián El que se deje Y el que nos dé la oportunidad O sea eso es lo que queremos Dar a conocer Dogma Oigan y usted Bueno están en un programa Hetero friendly Para la comunidad El pop Siempre va como de la mano O la homosexualidad O el gay Como lo quieran ver Siempre está como en el Apoyamos mucho Apoyando el pop ¿Cómo ven ese lado? Ese público Pues yo creo que para Dogma No existe O bueno no tenemos Como una diferencia Entre un público gay O un Para nosotros es público Es gente normal Entonces Creo que nuestra música Va más allá De que sí De una preferencia Entonces pues para nosotros Es muy muy increíble Que tengamos público gay Que nos esté apoyando Y que tengamos público De todas las edades también Pues tú que escribes Escribe una rola No pues Oye Pero el sencillo lo dice Se llama prohibido Y es un O sea se puede interpretar De la forma Claro No aparte todos son Igual super pasionales Y compartir con Un público así Está increíble O sea si les Gusta la música de Dogma Ya con eso Está increíble Sí Nos apoyan muchísimo Nos escriben Se saben las canciones Nos recomiendan Entonces la verdad Es que es muy padre Tener como Como el apoyo De la comodidad Como tú dices ¿Y los piropos? ¿Qué tal hacia los? Pues la verdad Si nos echan piropos De todo Pero las que están Allá afuera Nos echan más piropos Sí Híjate Si les hemos echado chones Y es como Alejandro Fernández ¿O todavía no? Aún no Aún no Aún no Nos va a hacer muy felices Pero todavía ropa interior No Anímense Anímense muchachos A ti le quieren robarle siempre la gorra A veces la gorra Ya habíamos dicho Somos actores Cantamos Conducimos Hacemos de todo Y ahorita estoy en una obra Que se llama Se busca musa Microteatro De jueves a domingos Yo estoy dos días a la semana Esta semana voy a estar el viernes Y el domingo Así que Ahí los espero Y estamos hablando Que el microteatro Es la temporada De los sueños Por los sueños Y te voy a preguntar Lo mismo que hicimos La semana pasada A nuestros invitados De micro ¿Cuál fue tu sueño? ¿Cuál fue mi sueño? Un sueño muy importante Mi sueño de la vida Y así Obviamente es O sea Con dogma Y también como actriz Híjole Hacer de todo De todo Cine Teatro Poder vivir Bien De lo que amo hacer Que es cantar y actuar Ese es mi sueño Y tú Estás en Aladino Así es Con mi hermano gemelo Ahí estamos haciendo Aladino Todos los domingos ¿Son gemelos? Sí No lo habías notado Estamos los domingos Vayan a ver Y once y media y media Tanto es en Jerónimo Y eres el personaje de Aladino Aladino Mira que padre ¿Y tú? Si es igualito También Aladino Ahí eternamos A la misma hora Vayan y descubran El poder de la magia Claro Y si tuvieras el poder De frotar Ya sabes La maravillosa ¿Qué pedirías? Pediría sabiduría ¿Sabiduría? Yo pediría Vender muchos discos Yo pediría regresar Otra vez A este programa Y hablando de De vender ¿Quién es el que más come? Claudia Claudia Se quedó comiendo Se quedó comiendo Saludos Clauchis El que más duerme Vas a buscar Un camino amarillo Tú eres la que duerme En el Mago de Oz Yo estoy en el Mago de Oz Busco el camino amarillo Y yo soy el león Y estoy en el teatro Tepeyac Soy el león Un cobarde Dorotí Estoy los sábados En el teatro Tepeyac Y los domingos En el teatro Ophelia Once y media Y una y media Y los esperamos Con nuestra querida amiga Sasha Moreno Así es Sasha es Dorotí No, Sasha es la bruja buena La bruja buena Así es Le mando un saludo Dorotí es ruber Claro Yo creo que la marcha gay De este año Lo vamos a hacer En el Mago de Oz Pensando en el Mago de Oz Claro Suena bien Sí Y ya tengan Nemos al león ¿Y tú estás en qué? ¿En teatro ahorita? Ahorita no Terminé Funciones con Hoy no me puedo levantar Y ahorita estoy de lleno Con dogma Definitivamente Ya necesitaba Necesitaba ¿Ya quieres regresar Al escenario? Sí, también También me gusta Disfruto muchísimo El teatro Y por ahí Pues algunas cosas Y ya que vienen Ya les contaré Sorpresa Sorpresa Ya saben amigos Que Prohibido Prohibir Y aquí en VIP Les tenemos un regalo A ustedes A ver A ver Nos gustan las sorpresas Nos gustan las sorpresas Esa es una gran sorpresa A ver Porque es el inicio De una carrera En donde van a encontrarse Miles No miles Millones Pero queremos Que ustedes reciban La primera Y que fue aquí En VIP A ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te emociones! La llave del cuarto oscuro Para ver que tantas ganas Tienen de triunfar ¡Ay! ¡Qué malo! ¡Ay no! Tiene nuestra foto Creo que la amo ¿Cómo que crees? La amo La amo Muchas gracias La de Clau no se la damos Porque no vino La la llevo a Clau ¡No! ¡Se la va a comer! ¡Se la va a comer! Oye Muchísimas gracias Por este detallazo Hay que confesar Que lo hemos platicado Y siempre nos han preguntado ¿Por qué no venden Todo este tipo de cosas En sus conciertos? Porque ya hemos tenido Y si lo hemos pensado Y nos acaban de dar En nuestro mero molde ¿Verdad? Sí Ya les vamos a pasar Como el diseño Para que ustedes Se encarguen De hacernos más Nuestro proveedor Nuestro proveedor oficial ¡Ay no me encantó! Yo soy súper cafetera ¿Saben que? La semana pasada Que estuvo un amigo aquí Álvaro Álvarito Jervilla Actor de microteatro Que está ahí Sí Ahí están Residuos tóxicos Se llevó su taza Y entonces El siguiente en la mañana Dijo Yo me voy a tomar Una fotografía Como despierto Tomándome mi café Y así la voy a subir Y el hombre Bueno nos ha mandado Una fotografía Que alborotó A la muchachada Así que Esperemos Que ustedes Nos manden una foto En su casa Tomando Claro que sí Oye pero yo tomo Este café bañándome Entonces Él toma No Andrés Andrés toma chocomilk No toma café Él va a tomar chocomilk En su taza Pues disfrútamos Es lo importante Oye no Qué detallazo Muchas gracias Gracias Y prometemos Venir y regresar Otra vez Y no sé Muchas gracias Por el espacio Creo que estamos Muy contentos De eso Y Vámonos Vámonos con Pilar No no bueno VIP en su casa Gracias Muchas gracias Y los queremos Y bueno ya saben Amigos Que están viendo La entrevista Que mañana Hay una repetición A las 2 de la tarde Por si Se perdieron un cachito La pueden ver Y después La suben al YouTube Y luego al microsite Y ahí vamos a ver La entrevista Vamos a estar en Monterrey Este 27 de febrero En el Festival del Globo Vamos a Tijuana El 11 de marzo Vamos a estar por allá Una semana Entonces Que estén a pendiente De nuestras redes sociales Para que sepan Donde vamos a andar Y que en nuestro próximo show Aquí en el DF Los esperamos Que ustedes Están súper invitados Tienen que estar ahí Vamos a ir a conducir Sí Vamos a estar Pues vámonos Ahora sí Vámonos con Pilar Pilarica Nuestra emperatriz De los astros Que nos tiene preparado Todo acerca De los horóscopos Y recuerden Que si ustedes quieren tomar Un tarot Ahorita Pilar Está al 50% De descuento Así que Pues pónganse en contacto Con ella Vamos con Pilar Pilarica Y regresamos a VIP ¡Bien! ¡Bien!